La negra tiene tumbado La negra tiene tumbado Y no camina de lado, nunca camina de lado La negra tiene tumbado Azúcar nunca camina de lado, nunca camina de lado Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que ella haga tropiezo Y venga todo el ramento Si quieres llegar primero Mejor vuelta Disfruta bien de la vida No antes o no te diga azúcar La negra tiene tumbado Tiene tumbado Tiene tumbado Nunca camina de lado, nunca camina de lado, de lado La negra tiene tumbado Nunca camina de lado, nunca camina de lado, de lado Tiene tumbado Tiene tumbado Cuando la gente se muere Ay Dios mío Se dice que no es tan buena Tan buena cuando vivía Cuando la noche bien vivía Aunque no toma de lado, nunca camina de lado, de lado La negra tiene tumbado Tiene tumbado Nunca camina de lado, nunca camina de lado, nunca camina de lado 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 Nunca camina de lado, nunca camina de lado, nunca camina de lado Nunca camina de lado, nunca camina de lado, nunca camina de lado Está aquí un baileo para ti porque eres una necadina que me hace feliz Otra no quiero, eres una que me merece de a mí Si te enamoro, pero te toca más que a mi corazón Otra no quiero, si me toques toda tu corazón Si te enamoro, pero te toca más que a mi corazón Tienes tumbado, anda derechito, una camina de lado Otra de las tiendas, te toca más que a mi corazón Más de todo momento, yo nunca que he encontrado Sane, toda la silla Esa negrita tiene tumbado, tiene tumbado, tiene tumbado Y no la mina de la, nunca camina de lado, de lado Esa negrita tiene tumbado, y no camina de lado Esa negrita La mina tiene tumbado, la mina de la, nunca camina de lado Ayúdame Anda derechito, no camina de lado La mina tiene tumbado, tiene tumbado, tiene tumbado Tienes tumbado, nunca camina de lado Nunca camina de lado, de lado, de lado Tienes tumbado, tienes tumbado, nunca camina de lado Nunca camina de lado, de lado ¡Gracias!